Le saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México este sábado 8 de abril de 2017 Con un poquito de la historia antisolemne del revolucion político actual La simpatía y veneración que existió hacia el calificado como mejor presidente de México en el siglo XX El general Lázaro Cárdenas de Río Sirvió a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano A quien el PRI hizo gobernador de Michoacán también Como su padre lo fue dos veces Sin embargo cuando quiso ser candidato a presidencia para 1988 No se lo concedieron y reaccionó creando su corriente democratizadora Hasta conseguir el registro del PRD Al que muchos PRIistas resentidos emigraron Tres veces postularon a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia 1988, 1994 y el 2000 Perdiendo haya sido como haya sido Contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada En el Inter otro PRDista resentido Andrés Manuel López Obrador Se enojó porque el PRI no lo candidateó al gobierno de Tabasco Y organizó el éxodo del tricolor Que impuso a Roberto Madra Zopitado Lo simpático es que a López Obrador le financiaron su deserción PRIistas encumbrados como Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casabón Desde la regencia del Distrito Federal en 1987 Y el Puján Pepeje Se afilió al PRD propiedad entonces de Cuauhtémoc Cárdenas Al que en el sedillato De consolación le dieron el gobierno del Distrito Federal Que le heredó a Rosario Robles Bertlanga Y en el foximato Se quedó con el trono de Feño Andrés Manuel López Obrador Quien desplazó al patriarca fundador Resultando que en el 2006 Candidatearon al tabasqueño a la presidencia Y hasta se autoproclamó presidente legítimo Calificando a Felipe Calderón de Espurio Exigiendo revisar las votaciones casilla por casilla El PRD con López Obrador Creció más Y calcularon que para el 2012 Ganarían la presidencia ante el noqueado PRI Y el desacreditado PAN No esperaba que al PRI lo resucitara Pedro Joaquín Conwell Ocasionando la feroz impugnación PRDista de López Obrador Que juró no dejar gobernar en paz Enrique Peña Nieto Y organizarle una revolución Ni el del mandato de Fox ni el de Calderón Supieron deshacerse de Andrés Manuel López Obrador Y el tabasqueño se les trepó a las barbas Pero por su obsesión de llegar a la presidencia Descuidó el control del PRD En manos de Jesús Ortega y su pequeño clan voraz de Los Chuchos Con Carlos Navarrete y Jesús Zambrano En ese inter Andrés Manuel López Obrador se agandalló el PT Y cuando Peña Nieto cometió el error de indemnizar a Andrés Manuel Concediéndole el registro de su partido morena El tabasqueño desdeñó en apariencia al PRD Cuyas tribus y corrientes indisciplinadas Nunca lograron la unión Y ahora se desmoronan velozmente Contagiadas del magnetismo del peje Enfermándose de amorenamiento Esa mezcla convenenciera Podría remontar la férrea disciplina privista Para el 2018 Y los de izquierda Sacarlos de los pinos Si no es con López Obrador de candidato el año entrante No será con nadie que provenga de esa metamorfosis perrediana López Obrador no se raja Y si a la tercera no lo deja Prepara movilizaciones por fraude Y su cuarta intentona Aunque ya tuviera que usar bastón Si le aguanta el corazón O no le hacen algo de las cositas Que a veces saben hacer Como en aquel fijuanazo de 1994 Contra Colosio O después contra Rismasier O poco antes Aquel accidente contra Maquillo Cloutier Nos guste o no Regresan al país Aquellos vientos de inestabilidad revolucionaria Cuando los presidentes se mandaban matar unos a otros Para quedarse con el poder Para atajar a López Obrador Jerarcas como Diego Fernández de Ceballos Y Cuauhtémoc Cárdenas Urden un partido aliancista de coaliciones Para candidatear en 2018 Amandio Fabio Beltrones Rivera ¿Cuál sería otra salida Para frenar a López Obrador Si al PAN y al PRI le perdieron la confianza Y la fe Más o menos el 90% De la gente del pueblo Según analistas Pudiera llegar a ser Que las Fuerzas Armadas Asuman el mando nacional Terminando su periodo Peña Nieto O antes En caso de emergencia Por ahora No queda más que esperar a mediados de año Los resultados electorales En el Estado de México Y muchos apuestan que ni Josefina Ni Delfina Podrán superar la Maraña y la Maña Tricolor Porque si les ganan Toluca Les ganan los Pinos en 2018 Mientras tanto Los precandidateables PRIistas y PANistas Se distraen peleando entre sí Poniendo sus sacadillas Y López Obrador Muy campante Avanza Agradezco que compartan el mensaje En las redes sociales Pero si les da miedo Ya lo saben No lo digan